Hola, soy Ana Lucía Martínez, tengo 29 años y nací en la ciudad de Guatemala. Empecé con el fútbol desde los 3 años, pero mi primer equipo fue a los 9. Desde muy pequeña siempre fui una niña con mucha energía, que le gustaba estar con la pelota, le gustaba correr. Para mí estar en la selección es lo más lindo que hay, es el sentimiento más hermoso que pueda haber. Para mí es un orgullo vestirla azul y blanco y representar a Guate es lo mejor que nos puede pasar. A las niñas y a las mujeres les digo que practiquen el fútbol, que hagan deporte, que es algo muy apasionante. De competir a nivel internacional nos da la oportunidad de viajar por el mundo. Apoyemos a la selección femenina, apoyemos el fútbol, vamos con todo Guate. ¡Vamos!